Si yo tengo 25 mil soles y llego a los 65 años, ¿sabes cuánto me toca de pensión? 172 soles con 54 céntimos. Esa es mi pensión. Pero hay un detalle más. Si yo muero, mis beneficiarios, mis padres, por ejemplo, van a recibir el 14% de eso. ¿Sabes cuánto es eso? 21 soles. ¿Por qué sostener que él tenía que conocer la planificación y eliminación de estos estudiantes universitarios? Si usted me dice que no sabía nada de lo que pasó con los chicos de la Cantuta y la familia en Barrios Altos, y tampoco sabía de Dayar ni de Gorriti, tampoco sabía absolutamente nada de la captura de Abimael, pues porque él no estaba enterado de nada. Yo le expreso lo que sienten los peruanos allá, que se han demorado o se les ha dejado en abandono, que no se les ha dado ninguna solución. Y se compara la situación, señor Otárola, con lo que han hecho países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, México, que ya sacaron a sus ciudadanos del sector de conflicto. O sea, ¿por qué la pregunta se han demorado tanto? Fernando, le reitero, todos los peruanos van a regresar a los desastros de Perú. No, pero la pregunta no me la ha contestado, señor Otárola. Le estoy contestando la pregunta y estoy contestando la opinión que esto está emitiendo. Seguramente hay errores, seguramente ha habido una falta de capacidad logística de nuestra embajada, porque se ha visto abrumada por la solicitud de nuestros connacionales. Yo te voy a poner un dato personal, lo acabo de revisar. En los últimos 12 meses, de los últimos 12 meses, en 7 gané y en 5 perdí. Es verdad que hay meses malos, sí, pero lo que va a ver uno siempre es que en la historia de las AFPs, cualquiera de los fondos, luego de bajones, ha venido una rápida recuperación. Y el 2022 fue un año difícil para todas las inversiones. El mes malo pierdo yo, ustedes no pierden.